Buenos días. En primer lugar, un agradecimiento especial al doctor Contegrán por la invitación a participar en esta actividad y un reconocimiento muy especial a los organizadores que desde el día uno se han comunicado, que se han mantenido en contacto con nosotros para organizar nuestra presencia aquí. Así que realmente es impresionante el trabajo que han hecho, que se nota en este auditorio. Bueno, la idea de esta presentación es trabajar quizás con un poco más de profundidad algunas cuestiones que tienen que ver con la valoración de la prueba en casos de violencia de género. Para eso voy a presentar dos situaciones hipotéticas. La primera, una joven de 20 años obtiene su primer trabajo como secretaria en una oficina de un despachante de aduana. Después del primer mes, su empleador, un hombre de 60 años, le pide que se quede unas horas extras para completar una tarea. Cerca de las 19, la llama a su oficina, cierra la puerta con llave, la viola, mientras la joven le pide por favor que pare. Otra situación. Una mujer de 40 años concurre a un consultorio odontológico para ser atendida de urgencia por una infección. El médico acepta atenderla después de hora, incluso con el consultorio cerrado. Entre otros tratamientos, le sugiere darle una inyección que le calmaría el dolor. En el momento de la aplicación, la manosea. Se tratan de hechos distintos, con personajes diferentes. Víctimas y victimarios tienen cualidades que nos permiten a todos imaginar cierta singularidad en sus experiencias de vida. Y lo cierto es que los hechos también tienen algunas particularidades en común. No dejan evidencias físicas, se ejercen en espacios donde no hay testigos. Y todo eso lo que justifica es que la fuente de corroboración del delito remita primordialmente a la declaración de la mujer. ¿Qué debe hacer entonces esta mujer ante estas situaciones descriptas? ¿Presenta una denuncia? ¿Denuncia al empleador y pierde el trabajo? ¿Reclama la obra social? ¿Cuál sería el resultado que busca? ¿Cuál es el resultado alcanzable? Ya sea en sede administrativa o en sede judicial. Esta es una forma de mirar el problema. ¿Qué debe hacer la mujer frente a estas situaciones? Otra pregunta, y es quizás un poco la que estamos para discutir aquí, tiene que ver con qué tienen que hacer los operadores judiciales frente a una decisión de la mujer de avanzar. Esta presentación no trata sobre la definición de violencia de género, tampoco vamos a hablar de la expansión de la violencia, incluso en un espacio donde, si bien está más discutido, todavía sigue siendo naturalizado y minimizado. Tampoco quisiera avanzar en todas las dificultades que tienen las mujeres en realizar los procesos penales, esto va a ser tratado en otras mesas dentro de estas jornadas. Sí quisiera retomar algunos de los problemas que ha presentado Genoveva Cardinal y para centrarme en un aspecto específico del tratamiento de la violencia de género. Cómo debemos recolectar y cómo se debe valorar esa prueba. ¿Cuál es la normativa que nos rige en materia de producción y de valoración de la prueba? Se trata de algo que está muy regulado en el ámbito del proceso, sabemos que hay reglas que nos dicen cuándo podemos empezar a recolectar prueba y cuándo culmina la fase probatoria. También nos dice quiénes son los sujetos legitimados a producirla, a ofrecerla y a producirla. ¿Cuáles son los procedimientos autorizados y cuáles son aquellos que están prohibidos? No se puede entrar a un domicilio sin una orden judicial, no se puede torturar para obtener una confesión. Finalmente, y es aquello sobre lo que versa concretamente esta presentación, tiene que ver con cuáles son los estándares de valoración. Y aquí tenemos dos modelos que han sido categorizados o llamados como los modelos de prueba legal o tasada, por un lado, y de libre valoración de la prueba. El primero, lo que se basa es en la desconfianza del juez. Le dicen, el legislador le dice qué conclusión probatoria debe extraer de un determinado hecho que considera como cierto. Aquí lo que tenemos es una conclusión a la que se arriba como un cálculo jurídico, es una operación matemática jurídica. La libre valoración, por el contrario, faculta al juez a tener un ámbito de discrecionalidad, pero esta discrecionalidad no es arbitrariedad. La libertad de apreciación de la prueba no debe ser inmotivada, sino que justamente en estos procesos contradictorios lo que tenemos que buscar o lo que se tiene que buscar es una sentencia que describa la descripción del elemento probatorio, que lo analice y que demuestre que las partes fueron oídas y que sus planteos fueron atendidos. En general, los sistemas procesales modernos han abandonado este sistema de la prueba atasada y tenemos en la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en el Código de Nación, un sistema de libre valoración de la prueba. Ahora bien, a pesar de este desarrollo teórico, por el cual en general ha habido una aceptación y los manuales de estudios en procesal penal han avanzado hacia el reconocimiento como una forma de abandonar el procedimiento inquisitivo que tanto nos marcó en nuestra cultura jurídica, han habido en algunos espacios especialmente, o llamativamente, solo en los casos de violencia de género, una apelación o una llamada a regresar a los estándares de prueba atasada. En particular me refiero a los casos del testigo único, que es lo que dicen quienes se muestran, o quienes reivindican la necesidad de volver a un modelo de prueba atasada, es que para obtener una condena se necesitan dos testigos hábiles. Claro, la aplicación de este estándar, la aplicación de esta regulación en casos de violencia de género genera un problema concreto. ¿Cuál es la equiparación que se realiza sobre el sistema de valoración de la prueba? Básicamente, del sistema de libre valoración de la prueba, básicamente se lo compara con una casa de brujas. Lo que se nos dice desde el ámbito en general académico, es que tomar un modelo de libre valoración de la prueba nos lleva justamente a una casa de brujas. Aquí, lo que sucede entonces es que un hecho histórico que comprueba el odio hacia las mujeres, es utilizado como un argumento de defensa de las reglas de prueba atasada, justamente utilizadas en los sistemas inquisitivos para la casa de brujas. La ley 26.485 es quizás un instrumento normativo que ha despertado esta argumentación. La norma nos habla de la necesidad de garantizar una amplitud probatoria y de que operadores judiciales estén atentos a los indicios graves, precisos y concordantes que surjan del contexto de la denunciante. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que estamos discutiendo entonces en relación a cómo se investigan estos hechos? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando escuchamos a la mujer? Algunas de las cuestiones ya fue presentadas por la fiscal en su conferencia magistral y otras fueron también mencionadas por Genoveva, con lo cual no me voy a extender muchos, simplemente marcar cuatro puntos que me parecen fundamentales. Por un lado, tener en cuenta lo que representa la percepción y la memoria de un testigo, cuál es el efecto que puede tener un hecho traumático en esa percepción y en la memoria de esa persona, y aquí los estándares internacionales y también algunas decisiones judiciales nos han ya mostrado un camino interesante para explorar sobre, digamos, cómo interpretar estas declaraciones sin afectar la credibilidad de la mujer. El segundo aspecto tiene que ver con la comunicación, con la capacidad expresiva de una persona, de una mujer en un caso concreto. Y aquí también, el grado de exhaustividad, la persistencia en el tiempo de la misma declaración, son factores que deberían tener en cuenta los jueces. El tercer aspecto tiene que ver con los datos complejos sobre la situación de la víctima y el victimario, cuál es la relación que tienen, si hay una relación de superioridad, empleador, empleada, si tiene que ver con una relación de familia en un supuesto o en contextos de violencia. Finalmente, el cuarto punto tiene que ver con la valoración de la prueba libre de prejuicios discriminatorios. Entonces, esto exige un trabajo de poder identificarlos, de poder asumirlos. Y es aquello a lo que se refirió Genoveva. En síntesis, en marco del proceso penal y con independencia de los indicios que puedan corroborar la declaración de una víctima, la credibilidad de su testimonio debería ser evaluada con criterios que tengan en cuenta la integridad de la percepción y la memoria, la coherencia interna de la narración y los factores de presión internos o externos a los que puede estar sometida la agredida. En cualquier caso, esta valoración tiene que estar libre de miradas estereotipadas. Ahora bien, ¿qué es lo que define a un caso de testigo único? Nosotros pensaríamos que los ejemplos a los que me refería al inicio de esta presentación son supuestos de testigos únicos. Y aquí, claro, es una discusión muy sutil, porque lo que sostienen quienes se refieren a que son casos de testigos únicos, es a que, de lo que se trata, es que la prueba que se recolecta surge fundamentalmente de la declaración de la mujer. Las características en las que se desarrolla la violencia de género nos tienen que llevar a investigar otros elementos. Y aquí fue la fiscal muy clara en señalar la necesidad de que las investigaciones sean exhaustivas. ¿Cómo llenamos estos vacíos? Mantener la idea de que son situaciones que ocurren en la soledad, si bien es cierto, no colabora en el entrenamiento de los operadores judiciales. Pues existen otros elementos que tienen que buscar. La prueba directa consiste en el enunciado que hace remisión directa al objeto del proceso. Y la indirecta remite a elementos circunstanciales del hecho principal que aluden a él de una manera complementaria. Se trata de datos que versan sobre cuestiones diferentes al hecho de aprobar, pero que están relacionados con él de tal manera que también conectan al imputado con la acción que se le atribuye. En los supuestos de violencia de género quisiera simplemente referirme a dos cuestiones o a dos posibles. Es una manera muy acotada, pero solamente para poder ejemplificar. Informes de profesionales que tengan que analizar las secuelas de un determinado hecho denunciado por una mujer u otros testimonios. No son entonces pruebas independientes. Aquí el argumento contrario sería finalmente todo remite a la declaración de la mujer. Pero esta forma, digamos, esta forma de analizar estamos trasladando estándares que tienen que ver con las nulidades procesales a la valoración de testimonios. Una prueba independiente no tiene, digamos, basta con que sea una prueba que corrobore y no necesariamente tiene que ser independiente. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a analizar esos testimonios o las declaraciones de los peritos o las declaraciones de los testigos. Nosotros no le vamos a pedir que nos cuenten lo que la víctima le dijo. Nosotros vamos a obtener de estas personas información distinta a la propia declaración de la mujer. Y desde este lugar es difícil creer que se trata de una causa en la que tenemos entonces solamente un testigo único. La prueba de los hechos constitutivos de violencia de género presenta muchos desafíos. La valoración del testimonio de la mujer es uno, pero el otro es la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas que recopilen toda la información disponible. En los casos reseñados, ¿una condena implicaría la flexibilización de los estándares probatorios? ¿Estaríamos frente a una casa de brujas? Mucho va a depender de lo que hagan los fiscales y mucho va a depender de cómo respondan los jueces. Una investigación exhaustiva, diligente, bien direccionada a obtener la mayor cantidad de datos que corroboren la presencia de la mujer en ese lugar, comunicaciones posteriores que haya tenido con otros testigos, informes médicos que hablen de las secuelas, seguramente nos van a poder dar una mirada mucho más amplia que no necesariamente tenga que ver con la declaración de la mujer. En este sentido, básicamente, más que hablar de flexibilización de estándares probatorios o de estándares probatorios diferenciados, me parece que es importante que se trabaje con la violencia de género, reconociendo las particularidades, buscando que la valoración de la prueba siga siendo sana, crítica y racional, pero fundamentalmente sin discriminación. Muchas gracias.